¡Gracias por ver! Muy buenos días y muy bienvenidos al webinar Gestionando residuos urbanos para ciudades más lindas. Este es nuestro primer webinar de la serie Estrategias para enfrentar la polución en ciudades de América Latina y el Caribe. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del BIDI y me complace abrir este espacio de intercambio de conocimiento donde exploraremos enfoques de economía circular, reciclaje y reducción de emisiones con ejemplos concretos de cómo las ciudades están logrando avances significativos en la reducción de su huella ambiental y la mejora en la calidad de vida urbana. Antes de comenzar, quisiera mencionar que el webinar de hoy se llevará principalmente en español, pero podrán oírlo en inglés o en portugués a través de nuestra interpretación simultánea. Solo tiene que hacer clic en el icono de mundo en la parte inferior de la pantalla y escoger el idioma de su preferencia. Just pick the language that you want to hear in the symbol of the world down on your screen En caso de tener alguna pregunta para los panelistas, pueden agregar a la sección de Q&A en Zoom y los panelistas responderán preguntas de la audiencia en el espacio final de la sesión. Además, la grabación de esta sesión estará disponible en el canal de YouTube del BIDI a partir de la próxima semana. Pueden encontrar el link a nuestro canal en el chat. Para quienes se unen por primera vez a estos espacios, la red de ciudades del BIDI es una plataforma regional que busca facilitar el intercambio de conocimientos, soluciones y buenas prácticas entre ciudades de América Latina y del Caribe. Dada la naturaleza multisectorial del desarrollo urbano, la red genera oportunidades de diálogo entre los diferentes actores del sector público, privado y académico en más de 250 ciudades que hacen parte de la red, así como aprovechar el conocimiento de los diferentes sectores del banco. De esta manera, buscamos contribuir al fortalecimiento del liderazgo en la gestión urbana, a la construcción de capacidades para los funcionarios municipales y a la promoción del trabajo sinérgico con diferentes instituciones aliadas. Para obtener más información o inscribir a sus ciudades en la red de ciudades, pueden seguir el link que estamos compartiendo en el chat. Bueno, para este año hemos programado cuatro series de webinars. Primero, en abril, hablamos sobre el rol de las ciudades como motores de la acción climática. Luego, hablamos de las estrategias con las cuales podríamos promover la vivienda social en ciudades en América Latina y el Caribe. Y esta, que estamos empezando hoy, es nuestra tercera serie en la que hablaremos de estrategias para enfrentar la polución en las ciudades de la región. Luego, tendremos en octubre nuestra última y cuarta serie en el contexto de la COP de biodiversidad que este año se llevará a cabo en la región. Y estaremos hablando sobre estrategias para ciudades biodiversas y residentes en América Latina y el Caribe. Para recibir las invitaciones y los links de registros a estas series, también pueden suscribirse al newsletter de la red de ciudades, que también vamos a compartir en el Zoom el link para que lo hagan. Las grabaciones también de todos los webinars anteriores que hemos tenido están en el canal de YouTube y también están en nuestra página web de la red de ciudades. Así como los blogs relacionados con los principales temas abordados que están en la plataforma de Ciudades Sostenibles del Vida. Bueno, ahora sí, empecemos. A través de esta serie de webinars en la que hoy hablaremos de estrategias de economía circular, de reciclaje, de recolección y de reutilización y tratamiento de residuos orgánicos y reducción de emisiones en vertederos, los gobiernos locales juegan un rol clave en la gestión de residuos para mejorar la calidad del aire, por lo que esperamos que la serie que hoy empezamos sea de muchísima utilidad para ustedes. Hoy nos enfocaremos en estrategias para gestionar residuos urbanos y el próximo miércoles, que es el 11 de septiembre, que también espero que nos puedan acompañar, hablaremos sobre cómo mejorar la calidad del aire urbano. Entonces, para empezar, en el webinar de hoy, de cómo gestionamos residuos urbanos para las ciudades más limpias, solo quisiera como dar un abre bocas en este sentido. En el 2021, por ejemplo, cuando llevamos casi un año de pandemia, nuestra región generó 230 millones de toneladas de residuos sólidos, de los cuales el 50% no se gestionó adecuadamente. La región aporta 11.55% de los residuos sólidos globales y genera aproximadamente un 13.5% del metano mundial. Todo esto contribuye a la proliferación de vertederos no controlados, a la emisión de gases de efecto invernadero, como el metano, que tiene un potencial de calentamiento más de 80 veces mayor que el dióxido de carbón durante los 20 años después que se libera en la atmósfera. Es esencial adoptar una economía circular que fomente la reducción de desperdicios, la reutilización, el reciclaje y la innovación de residuos sólidos. Hoy, en este webinar, exploraremos los desafíos y las oportunidades para ver cómo podemos gestionar de manera mucho más efectiva los residuos sólidos en nuestras ciudades. Presentaremos ejemplos concretos. Vamos a escuchar la Ciudad de México y al municipio de Santiago de Río Grande del Sur mostrando cómo algunas ciudades están implementando enfoques innovadores en la economía circular y el reciclaje y la reducción de emisiones asociadas a la gestión de estos residuos. Vamos a discutir sobre estrategias claves de cómo integrar las prácticas en las políticas urbanas con el objetivo de reducir la huella y mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades, en nuestras zonas urbanas. Esperamos que las experiencias de hoy sirvan de inspiración para desarrollar mejores soluciones, más sostenibles y replicables en otras ciudades de la región. Bueno, pues invito a nuestros participantes. Primero comenzaremos con el panel de conversación entre expertas para profundizar esta temática y contamos aquí con la participación de Alfredo Rimm que es nuestro especialista senior de la División de Agua y Saneamiento del BID que será nuestro moderador en esta conversación de hoy. Muy bienvenido y muchas gracias, Alfredo. Como ponentes tenemos a Bart Van Hu, que es profesor asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes en Bogotá, en Colombia. Muy bienvenido, Bart. También tendremos a Eva Ringo, que es jefa del proyecto Caribe Circular de la cooperación alemana GIZ. Muy bienvenida, Eva, también. Y en la segunda parte tendremos la presentación de Estefanía Arriaga Ramos, que es la jefa de la Unidad Ambiental de Gestión Sustentable de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, en México. Muy bienvenida, Estefanía. Y tendremos también al prefecto, al alcalde, Tiago Gorski Lacerda, que es el alcalde de Santiago, en Río Grande do Sur de Brasil. Muy bienvenido, prefecto. Y finalizaremos con la sesión de un espacio para responder las preguntas que esperamos ustedes hagan muy activamente en el chat. Y los animo a escuchar esta presentación y a hacer preguntas para profundizar sobre estos temas. Esperamos tener una muy fructífera discusión el día de hoy. Y tal vez antes de comenzar, me gustaría que empezáramos con una primera pregunta. Y aquí me gustaría saber de las ciudades de ustedes, ¿qué porcentaje de los residuos sólidos creen que actualmente se están reciclando en su ciudad, en la ciudad de cada uno? ¿Cuáles creen que es ese porcentaje que se está reciclando en la ciudad? Los invito a darle clic en la pantalla y a que nos cuente cada uno lo que cree en su ciudad. ¿Cuál creen que es ese porcentaje? A ver. Menos del 5%, casi la mitad de nuestros participantes. Entre el 5 y el 15, el 41%. Y más del 15%, el 10% de la gente que nos acompaña hoy. Bueno, pues, la respuesta más votada se parece un poco o no se parece un poco a esto que estamos viendo en la pantalla. Y es que, de acuerdo con una publicación del BID, que hablamos que se generaron cerca de 230 millones de toneladas de residuos sólidos municipales en el 2021, pues, 3.85% es lo que se recicla. Qué interesante con nuestras respuestas de los participantes de hoy. Los invito a que hagamos la segunda y última pregunta para nuestra audiencia. En tu opinión, ¿cuán relevante crees que es la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para enfrentar el cambio climático en las ciudades, en la prevención de generación de residuos, o más en la recolección, o en el reciclaje, o en la disposición final? ¿Cuál creen que es, o cuáles, son más relevantes? A ver. Bueno, prevención de generación de residuos es la favorita. Luego, recolección de residuos y disposición final. Y, de últimas, el reciclaje. Creo que piensan que el reciclaje también tenemos un rol más activo todos los ciudadanos. Bueno, pues, es relevante enfocar los esfuerzos en todas las etapas, en la extracción, en la producción y en la disposición. La economía circular fomenta la reducción de los desperdicios, la reutilización, el reciclaje y la innovación de la gestión de todos estos residuos. Bueno, pues, creo que con estos abrebocas del día de hoy, me complace pasarle la palabra a mi colega Alfredo Rín, quien hoy moderará esta sesión. Como ya mencioné antes, Alfredo es especialista senior de la División de Agua y Saneamiento del BID. Y muy bienvenido. La palabra es tuya, Alfredo. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Buenos días. Voy a primero hacer una pequeña presentación de las actividades que hacemos nosotros como banco en el sector de residuos sólidos. Y de ahí inmediatamente empezamos el resto de las actividades con nuestros interesantes presentadores y colegas. ¿Se ve como pantalla completa? Sí, ahí te estamos viendo bien. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Voy a partir. Mi nombre es Alfredo Rín, efectivamente, trabajo en la División de Agua y Saneamiento del Banco, en el sector público, y soy especialista de residuos sólidos del banco, y apoyamos la coordinación de nuestra cartera en este sector para toda Latinoamérica y el Caribe. Básicamente, quiero contarles muy brevemente alguna descripción de las actividades que hace el Grupo BID. El Grupo BID, obviamente, es no solamente el sector público que estamos aquí presentes, sino hay colegas del sector privado, tanto BID Lab, BID Invest, que atienden también necesidades y elementos de desarrollo desde esa perspectiva. El contexto regional ya se explicó. Aquí están un poco las cifras que recién María Camila nos comentaban. Hay un QR de un sitio web que tenemos, que es una plataforma de información, el Hub de Residuos lo llamamos, y que es el que dio pie a la publicación que se hizo referencia después. Los invito a visitarlo. Es una iniciativa dinámica y que estamos muy orgullosos y que es una suerte de reservorio regional de la situación de residuos de la región. Es interesante como esfuerzo en el sentido que no es solamente una publicación puntual, sino que lo que se está armando es una red con los países para mantener este sistema actualizado en forma dinámica. Esto hace 15 o 20 años atrás era bastante más difícil. Actualmente, no todos, pero muchos países ya están generando sistemas de reporte con distintas intenciones. Algunos para reportar a la OECD y otros para reportar cumplimientos ambientales o otros para ya un poco más avanzado para ver sus cumplimientos y sus metas de reciclaje o de estrategia de economía circular. Aquí los números ya se mencionaron. Básicamente, lo que está arriba a la derecha son los residuos bien manejados, que la valorización desgraciadamente es de una deuda que tiene la región, muy baja, 4%, y ahí hay un espacio de oportunidad relevante. Y cuando hablamos de disposición final, solamente un porcentaje limitado de relleno sanitario. Lo que está abajo, la izquierda, pero lo que está abajo, la derecha, son los residuos que son mal manejados. Y agregando un 16% que no está informado cómo se recolecta y qué pasa con él. Entonces, en realidad, el nivel de residuos para los cuales no tenemos información muy detallada es bastante mayor, incluso un poco más allá del 50%. Ahí está puesto el comentario final respecto al metano. Estamos viviendo una etapa en la cual, aparte de los elementos más tradicionales de gestión de residuos, que son elementos de gestión logística, elementos sanitarios, de protección ambiental, han aparecido aspectos que le han dado un nuevo impulso, o le están dando un impulso muy relevante al sector. Uno, economía circular, que obviamente es una suerte de rompimiento paradigmático del límite de lo que es residuos, ya es una gestión de materiales en todo ciclo de vida. Después nuestros colegas Bart y Eva van a hablar de ello. Y, obviamente, el tema de cambio climático, que genera también un impulso respecto a la problemática de atender. En el taller de hoy día estamos hablando básicamente de residuos sólidos urbanos, pero obviamente residuos sólidos es una familia bastante grande. Por definición del sector público, tendemos a enfocarnos más a ello, también por la relación con los gobiernos, en este caso gobiernos municipales, metropolitanos o nacionales. ¿Qué hace el BID? Aquí simplemente 20 segundos. En dos grandes líneas tenemos operaciones de préstamos, que son las grandes operaciones. Yo vengo al sector de infraestructura, obviamente eso se traduce en la construcción o generación de instalaciones o facilidades para la gestión y el tratamiento de los residuos. Y cooperaciones técnicas que apuntan más a una línea soft, que es de tanto desarrollo normativo, diseños, etcétera. Pero obviamente estos son como los dos grandes paquetes, pero se diversifican varios elementos más. Esto es el sector público, el sector privado puede trabajar en estas dos líneas también. Obviamente nuestro grupo BID Lab, que es más de startups, se asocia más al elemento de innovación y el BID Invest puede trabajar más a nivel de grandes inversiones. Y en segundo, solamente tenemos una cartera muy amplia de operaciones que sigue en expansión y es básicamente una contratación de que el tema está más presente en la región que en los últimos años. Hay un momento más favorable y hay un interés más favorable. Nuevamente insistiendo también en el interés de la economía circular, el interés por el cambio climático, metas que antes no existían. Cifras, por ejemplo, en Chile, en Colombia, y responsabilidad extendida al productor, la cual ponen por primera vez en la región metas concretas de qué niveles de reciclaje se espera o recuperación se espera para ciertos residuos. Estas son las cooperaciones técnicas y simplemente un botón para mostrar dónde estamos trabajando. Para terminar la introducción de lo que hace el BID y pasar a los colegas presentadores, tenemos ahí un cuadro nuevamente, una publicación. Nosotros obviamente trabajamos en una mezcla que es de propositivo y también a demanda, en términos de la visión del banco o la visión de nuestro sector respecto a cómo enfocar el tema de la solución de los problemas de residuos. Tenemos estos lineamientos en los cuales tenemos cinco líneas relevantes de interés o cinco líneas que nos parecen fundamentales para asegurar o lograr éxito en lo que se está haciendo. El acceso universal y la gestión adecuada del servicio, que podríamos decir lo más tradicional, pero no por eso menos relevante, el tema de desorganización y adaptación climática, la ciudadanía como autor de cambio, especialmente cuando hablamos de residuos sólidos municipales, estamos hablando del factor humano, tanto de ser colaborador o ser usuario de los servicios, el marco robusto de gobernanza y la sostenibilidad financiera, que es un tema fundamental. En términos de cuánto hay que hacer, hay muchas formas de abordar esto y ya vamos a hablar también de elementos estratégicos, normativos y casos de éxito. Hicimos un ejercicio hace algún tiempo de cuánto habría que gastar para cumplir los ODS. Esta cifra que está ahí es una cifra anual por ocho o diez años, esto está referido hace dos años atrás, de cuatro mil doscientos millones por año para lograr los ODS. Parcialmente, ¿ya? Esta cifra asusta, pero si la dividen por número de personas, no estamos hablando de una cifra más allá de un dólar por persona. Es una cifra relevante desde el punto de vista político, pero alcanzable en teoría a nivel de la región. Para cerrar, hacemos muchas cosas en el banco, hacemos muchas cosas en el sector de residuos. Esto es un working progress que estamos haciendo, que estamos tratando de unificar visualmente y en términos estratégicos todas nuestras acciones, pero rápidamente tenemos el Two Good Two Ways como una suerte de paraguas de nuestras actividades. Ya hay un Two Good Two Ways actualmente como iniciativa que está trabajando con todo lo que es cambio climático y control del metano. Tenemos el Hub de Residuos que es básicamente nuestro sistema de datos y plataforma de contacto con los países. La T2R y Sin Desprecios son iniciativas muy relevantes tanto desde el punto de vista social, la primera, y el segundo desde el punto de vista de Food Ways. Trabajamos con coaliciones de la economía circular, la cierre de basurales. Estamos elaborando una herramienta que se llama Girsur Rating que es para desarrollo de operadores. Y abajo, al medio, también tenemos otras líneas de acción como residuos de otras especies, residuos peligrosos y en zonas geográficas particulares que obviamente es un tema de interés y que en otra ocasión me gustaría comentarles en más detalle. Con eso paro mi presentación y invito a invito a Bart Vanhoff y Eva Lindhoff para la siguiente etapa de lo que vamos a hacer que es el panel de discusión. Por programación tenemos aproximadamente 20 minutos para hacer un par de preguntas a los dos especialistas para entender cuál es su visión y qué consejos nos darían para afrontar el problema y los desafíos del sector. Voy a partir primero con Bart. Muchas gracias por estar con nosotros. Bart es profesor asociado a la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes de Colombia y trabaja también con, ha trabajado con nosotros en el BIT en diversos proyectos. Actualmente nos está apoyando en un proyecto en Panamá. Voy a partir contigo y después pasamos a Eva a una pregunta. Bart, la primera pregunta y disparadora del diálogo. ¿Cuáles son los principales desafíos en la gestión de residuos sólidos que enfrentan actualmente las ciudades de Latinoamérica y el Caribe? Mucho, mucho gracias Alfredo y muchas gracias por la invitación de participar en este interesante seminario. sobre los desafíos creo que ya hemos visto hemos visto algunos en introducción pero creo que que los desafíos cuando hablamos de los residuos sólidos domésticos urbanos que el desafío principal y hemos visto ya algunos algunos y frases generar menos residuos yo creo que necesitamos generar menos residuos y para ello hay como diferentes caminos y ya en la pregunta de entrada se hicieron alguna indicación sobre esta primera instancia hay que prevenir la prevención de residuos y allá seguramente vamos en este panel y en este seminario discutir sobre la economía circular necesitamos también aprovechar mejor los residuos los residuos son 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 materia prima materia prima de otros procesos o pueden ser entonces ese es otro camino que también está incluido en la economía circular y creo que necesitamos y los cifras lo muestran fortalecer en la región mucho la cobertura de los servicios de gestión de los residuos porque vemos que todavía casi un 50% de los residuos tienen una gestión inadecuada en su disposición entonces y este estos desafíos realmente tienen diferentes dimensiones y disciplinas yo creo que es un desafío en sí mismo yo trabajo en una escuela de administración soy ingeniero de formación pero lleve ya 20 años trabajando en una escuela de gestión de administración y la administración de la administración siempre es interdisciplinar y los desafíos son muy interdisciplinaros porque el primer tema central primer desafío de los residuos es claramente es biofísico es un problema biofísico un tema biofísico sobre los volúmenes de los residuos los toneladas que se mueven y los vectores sanitarios que este genera ese es un tema biofísico entonces allá tenemos los grandes desafíos biofísicos en muchos de los residuos no están gestionando entonces este tema de cobertura del servicio es un tema principalmente biofísico porque genera una gran cantidad de residuos que genera vectores sanitarios para corriesgos de salud de la población entonces ese es un problema biofísico y ahí vemos que el problema biofísico también el de gases infectados efecto invernadero que genera la gestión de residuos y los residuos también es un problema biofísico adicionalmente tenemos desafíos de tipo tecnológico tecnológico en términos de tecnología adecuado que permita una eficiencia en la gestión es decir asegurar una infraestructura de gestión adecuada y allá había también una pregunta de entrada pero una infraestructura de gestión integral que inicia con la separación en la fuente que incluye la recolección y los contenedores adecuados los camiones y las tecnologías y la frecuencia de las rutas los centros de acopio y de separación y hasta los estándares de calidad de materiales recuperados entonces tenemos también unos desafíos tecnológicos muy importantes además y yo lo puse también como un desafío tecnológico los sistemas de información sobre los residuos porque muchas veces solo tenemos información sobre volumen es generado pero de dónde viene por ejemplo en Panamá estamos haciendo la actualización del plan nacional de gestión integral de residuos sólidos y estamos haciendo partimos de la metabolismo de la economía porque vemos que una gran parte de los materiales de envases y empacas y productos que terminen siendo residuos son importados y solo una pequeña parte son producidos en el país mismo entonces entender muy bien los flujos que generan los residuos también es un desafío tecnológico en la mayoría de los ciudades y claramente al lado de los desafíos biofísicos tecnológicos tenemos los desafíos sociales de cultura de legitimidad los residuos tienen una sensibilidad política muy alta porque son muy visibles y afecta la vida diaria la calidad de vida en forma directa además los desafíos están en sensibilización de la cultura cómo percibir los residuos y entender su valor que puede ser aprovechado y creo que muy como en el Global South tenemos un tema también de los recolectores informales y su participación en el sistema de la gestión integral de residuos sólidos que también es un desafío social de la gestión integral de residuos como tecnificar y dignificar el oficio como formalizar la asociación y la asociación de los recolectores y la prestación del servicio público de este y reconocer la prestación del servicio público de este reciclado recolector y este y ahí voy a la cuarta como dimensión de los desafíos que son los administrativos cómo ser eficiente y transparente en la prestación del servicio público la urgencia en el corto plazo frente a la innovación estructural de la de la infraestructura y cómo estructurar los contratos equitativos la inversión la cobertura y la eficiencia y la inclusión y cómo generar materiales secundarios a partir de incentivos y instrumentos entonces yo creo que los los desafíos de la gestión integral de los residuos sólidos en la región tiene diferentes dimensiones que parte de los desafíos biofísicos sobre los volúmenes la contribución al cambio climático y el riesgo desafíos tecnológicos sobre la tecnología adecuada desafíos sociales de cultura y legitimidad e inclusión y temas administrativos de urgencia de corto plazo innovación estructural y la estructuración de contratos adecuados muchas gracias muy interesante y bueno hay mucha coincidencia lo que dices con los lineamientos que 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 tiene que demostré que tiene la el banco para afrontar este problema volvemos a ti para una segunda y última pregunta en un segundo ahora eva rinjo jefa de proyecto caribe circular de la cooperación alemana geizeta entiendo la iniciativa cica para prevenir la contaminación de plásticos y promoción de la economía circular muy interesante y es un área de mucho interés para nosotros eva una una pregunta en esta misma línea en qué área de la economía circular deberían enfocarse las ciudades para lograr una gestión de residuos más efectivos dicho de otra forma deberíamos seguir limpiando como lo hemos hecho siempre o propones otra alternativa no es una pregunta fácil pero veamos gracias si parta ha hablado mucho sobre la la recolección que que es un aspecto muy importante pero me gustaría enfocar un poco más a la prevención de los residuos especialmente para reducir los gastos de recolección porque las ciudades no deberían enfocarse a encontrar terrenos y operar vertederos pueden enfocarse más bien a modelos de la economía circular la economía circular tiene diferentes categorías que se pueden aprovechar en el sentido de modelos de negocio por una parte tenemos la producción y diseño circular esos son diseños de biomateriales bioplásticos puede ser que se refiera a industrias a institutos tenemos el uso circular que son sistemas de reutilización para extender el ciclo de vida de materiales o productos tenemos la recuperación de valor ahí sí se trata de asegurar calidad de materiales de reciclaje disminuir contaminación mirar por alianzas promoción cómo realmente se puede incentivar y de cuarta categoría tenemos el apoyo circular que pueden ser guías herramientas campañas de sensibilización para dar un ejemplo podríamos enfocar mucho más a sistemas retornables junto con las ciudades también aquí de Bogotá de Cancún de Santo Domingo la GIZ la cooperación alemana ha apoyado el piloteaje de un sistema de reutilización de envases de comidas y bebidas para diferentes negocios como por ejemplo restaurantes supermercados o comedores de empresas el sistema es gratis para el consumidor y lo puede aprovechar para su pedido directo otro ejemplo puede ser la promoción de la recuperación de valor ahí también hemos notado que muchas veces la gente no sabe cómo separar entonces se puede también enfocar un poco cómo promocionarlo ahí hemos trabajado con una aplicación también está disponible en muchos lugares es solamente un ejemplo y coins ahí hemos co-desarrollado un juego también de sensibilización para educar sobre la separación de fuente para niños y escuelas porque son ellos que están funcionando como multiplicadores en este sistema Barta ha mencionado un tema muy importante también no solamente deberíamos saber la generación también deberíamos saber realmente la evaluación y el flujo de materiales ahí entramos a la cuarta parte que es el apoyo circular y ahí también hay un ejemplo como el Waste Flow Diagram que hemos aplicado con muchos municipios que permiten una evaluación rápida de flujos y cantidad de desechos en un sistema de gestión de desechos municipales y también se pueden estimar las fugas emisiones de microplásticos por ejemplo o de otros materiales en el medio ambiente ciudades realmente necesitan una línea base para evaluar y monitorear el impacto de las intervenciones y es de la economía circular digamos en la hierarquía de los residuos como la prevención y muy arriba pero también en partes de recolección y reciclaje y es es muy importante que las ciudades también se enfocan a esos temas para reducir gastos perfecto muchísimas gracias Bart creo que tenía que salir no sé si aún estás con nosotros para una última pregunta creo que que si perfecto bueno está muteado Bart ok gracias perfecto muy rápido bueno Bart tiene que salir un poco antes le agradecemos antemano la presentación y solamente una pregunta muy breve un minuto una pregunta nuevamente fácil y difícil de las experiencias que has visto en América Latina y Caribe o en el mundo que que recomendación le podrías dar muy rápido a la región para superar el problema del o que que solución o que receta podrías darle a alguna ciudad para superar el problema o mejorar la situación de la gestión de residuos solos urbanos algún caso que tú digas esto es muy bueno y se puede aplicar en muchas partes no sé si existe eso desde tu punto de vista gracias no muchas gracias Alfredo yo creo que no hay una receta no hay una receta exacto para porque también tenemos mucha diversidad hay mucha diversidad entre subidades grandes subidades pequeños en países grandes y países pequeños masa crítica en el mercado es muy importante para los materiales secundarios entonces tenemos grandes diferencias yo creo que especialmente en zonas subidades más pequeñas hay grandes desafíos de infraestructura entonces yo no creo que hay una una receta como tal sí creo que estamos en un momentum de bisagra yo diría ¿qué quiero decir eso? donde realmente la tradición del sector de gestión de residuos de los últimos 30 años sí está cambiando para convertir prácticas tradicionales en modelos verdaderamente de gestión integral ¿qué quiero decir eso? es que escalar los modelos hace mayor cobertura y desarrollar modelos adecuados para pequeños municipios sobre por ejemplo aprovechamiento de compostaje en la ciudad yo creo que hay iniciativas ejemplos en la región con grandes con grandes como dicen potencialidades como mercados de segunda y emprendimientos de economía circular en el sector que no hemos visto en los últimos 30 años que sí ahora sí empiecen a estar desarrollando y pero este toma tiempo es decir esta es una transición una bisagra que toma yo diría casi generaciones donde vemos por ejemplo ya vemos por ejemplo en Colombia los efectos de la responsabilidad extendida del productor para ciertos flujos que han generado cambios importantes y que han despertado nuevos negocios y donde la gestión de residuos y el aprovechamiento de residuos va a generar nuevos negocios también vemos muchas iniciativas en la región sobre modelos de economía circular por ejemplo a partir de prevención por ejemplo hay una empresa chilena muy grande muy interesante Agranel que presenta productos Agranel en vez de empaques pequeños entonces evita muchos residuos también yo creo que y este se requiere mucho el cambio cultural en los administradores públicos para que justamente la gestión integral de residuos requiere todas estas capacidades técnicos administrativas y de gestión para justamente impulsar la innovación de los sistemas y creo que este es el último tema que quisiera vincular a la cadena de construcción es muy importante la gestión de residuos porque en muchos de nuestros casas está incrustada la tecnología para que podamos hacer economía circular en casa entonces creo que ese es un actor que no ha estado muy presente en la gestión de residuos pero la construcción y la forma y la arquitectura como están diseñados nuestros casas edificios y conjuntos y la infraestructura relacionada es definitiva para que realmente ese cambio cultural se da excelente muchas gracias y bueno nos despedimos de ti te agradecemos mucho la compañía hoy día y nuevamente gracias Eva otra pregunta fácil para terminar un poco vinculado a lo que hemos hablado respecto a la a la parte gobernanza a la parte institucional como cuál crees tú que debería ser el rol de los gobiernos locales en la prevención de residuos y cómo incentivar que estos cambios en la prevención de la minimización sean sostenibles a largo plazo los gobiernos locales desempeñan un papel crucial en la prevención de los residuos a través de diversas iniciativas políticas normativas que muchas veces piensan que son los gobiernos nacionales que realmente tienen que manejarlo pero es muy importante porque las ciudades toman un liderazgo y en particular para reducir la cantidad de residuos así el costo de gestión de residuos es muy importante que las ciudades toman acciones continuamente puede ser por ejemplo incentivar el establecimiento y la operación de negocios para biomateriales materiales sostenibles dar alternativas puede ser también aprobar una ordenanza municipal para prohibir plástico de un solo uso y envases de catarbre es importante que las ciudades empiezan ya que es más fácil arrancar y controlar dar un buen ejemplo a los gobiernos nacionales otro ejemplo es incentivar compostaje casero que Par también mencionó que se puede hacer mucho en casa y eso se puede también hacer a través de capacitaciones que ofrecen municipios ya lo hemos visto mucho también en ciudades europeas y también hasta en ciudades en América Latina promover otros otro ejemplo es promover sistemas retornables que he mencionado también a través de subvenciones altamente relevante en este sentido es la implementación de políticas y normativas los gobiernos locales asesoran y promueven condiciones de marco legales políticas necesarias para esa gestión sostenible de recursos naturales o hasta la compra sostenible también en municipios otro aspecto es la transición hacia la economía circular negocios verdes generan mucho empleo los gobiernos locales pueden apoyar en reducir impuestos o alquilar a un precio reducido otro aspecto es la colaboración público privada cooperar más con el sector privado y la sociedad civil facilita desarrollar soluciones viables en la gestión de residuos porque así también bueno los municipios no tienen que encargarse de todos los costos el sector privado muchas veces lleva la inversión en América Latina y también lleva en cualquier parte del mundo lleva la innovación educación y sensibilización un aspecto altamente importante porque los gobiernos locales pueden ofrecer comunicación espacios públicos festivales de municipio por ejemplo en el marco del proyecto Caribe Circular implementamos cine ambiental frecuentemente en ciudades por ejemplo en Honduras en Omoa y últimamente importante es el liderazgo una alcaldesa un alcalde representa un modelo a seguir hasta ahora los alcaldes que conozco que tomaron decisiones y acciones muy fuertes hacia una prevención de residuos han ganado popularidad y gran reconocimiento aparte de transformar su ciudad de forma muy positiva la combinación de diferentes estrategias es otro aspecto importante deberíamos mirar realmente a la receta en que se puede hacer y después puede decidir que es realmente viable y también dependiendo de los fondos con que se puede trabajar más con subvenciones incentivos o también mirar que puede cumplir realmente el sector privado perfecto muchas gracias bueno es una respuesta muy completa y definitiva multivariable temas de flujo temas de innovación de gobernanza gobiernos metropolitanos la colaboración con la población etcétera definitivamente es un tema fascinante y bueno queda mucho por hacer y muchas experiencias que compartir te agradecemos Eva la participación en el webinar y creo que nos vemos en algunos minutos más en la sesión de preguntas y muchas gracias también a Bart gracias con mucho gusto gracias a ti y terminamos lo que es la primera parte del webinar que era el panel de discusión y ahora pasamos a la segunda parte que son dos presentaciones de casos en ciudades latinoamericanas en este caso Santiago Río Grande del Sur Brasil y también Ciudad de México que nos van a contar experiencias vinculadas al tema de la gestión de residuos sólidos soluciones innovadoras o como han afrontado este problema en primer lugar vamos a ver la experiencia del municipio de Santiago Río Grande del Sur de Brasil donde como muchas ciudades latinoamericanas tienen un alto nivel de residuos orgánicos en su basura y ellos han implementado una medida muy interesante que es la pila verde o la moneda verde que ofrece incentivos financieros a los ciudadanos por separar residuos orgánicos tenemos el honor y la suerte de contar ahora con la presentación de o la participación del prefecto el alcalde Tiago Gorski Lacerda alcalde de Santiago Río Grande del Sur que nos va a hacer la presentación me comentaron por interno que está con ciertos problemas de internet esperemos que nos vaya bien en los próximos minutos Tiago el espacio es suyo y muchas gracias por acompañarnos buenos días a todos muchas gracias por la oportunidad voy a hablar por mi lengua nativa que es el portugués aquí en Santiago en el Río Grande del Sur en la región sur del Brasil en la frontera con Argentina y también con Uruguay nos desenvolvemos una moeda social nosotros desarrollamos una moeda social todo esto con base en los residuos tanto los residuos orgánicos como los residuos reciclados nosotros tenemos aquí esto el pila verde y la verde es una moneda que nosotros creamos los residuos orgánicos son los grandes las grandes bases de los residuos sólidos tienen un alto peso huelen mal nosotros creamos una metodología de economía circular y de bioinnovación dirigida a los residuos orgánicos el ciudadano acumula la basura doméstica la basura que saca de la cesta de la cocina va a los centros de recolección y por cada 5 kilos de residuos orgánicos lo cambia por una pila verde la la empresa que se encarga de esto recibe los residuos orgánicos y de 40 a 45 días estos residuos orgánicos se transforman en abono que después puede ser utilizado para los cultivos el ciudadano después de recibir las pilas verdes va a nuestras ferias de agricultura familiar a nuestras ferias de productos orgánicos y le compra a los productores lo que tienen a su disposición para comercializar o sea nuestra feria es de productores no es de revendedores no son de personas que van a otras ciudades y a otros territorios para revender no se hace entonces una cadena agroalimenticia con una política de desarrollo local y territorial hay una paridad cambiaria del pila con el real o sea todo lo que tenemos a disposición los agricultores lo venden como pila verde el agricultor recibe ese pila el ciudadano coloca en su mesa un alimento fresco y de calidad con ese dinero que no existía ese dinero iría a la basura antes ahora a través de la basura orgánica nosotros proporcionamos una nueva moneda y el agricultor con base en el cambio de ese pila va a la alcaldía municipal y compra todos los insumos imprescindibles para la producción abono semillas horas de máquina y así sucesivamente para su producción y entonces nosotros recibimos esto exclusivamente en pila verde por cada pila verde expedido el ciudadano tiene que dar 5 kilos de residuos orgánicos por cada pila verde que se emite la alcaldía se ahorra 3 reales con 60 centavos el ciudadano a su vez colocó alimentos en su plato con una basura que no existía con residuos que no existían en el agricultor también ganó más clientes y ese es el trípode de la sostenibilidad lo económico lo social y lo ambiental también hicimos algunas verificaciones en estas ciudades allá en el centro de residuos nosotros buscamos mano de obra local los presos por ejemplo también trabajan en el centro de producción de abono y nosotros también quedamos una beca de estudios que se llama los jóvenes aprenden todo lo ambiental donde los alumnos de bachillerato trabajan en los centros de recolección en los centros de intercambio ayudando entonces a todo el proceso y con esto ellos reciben una beca estudiantil nosotros hicimos una investigación con los funcionarios públicos de la alcaldía y solo 20% tenían el hábito de comprar en nuestras ferias creamos entonces un beneficio llamado saldo vale feria donde recibes un saldo de 75 reales por mes que queda vinculado al código a tu CTF a tu registro y por ejemplo de cadenas agroalimentarias esto sirve mucho porque reduce el costo de residuo destinándolo adecuadamente y creando una moneda virtual nosotros también estamos transfiriendo a todas las empresas les estamos dando una tarjeta de bambú que es una tarjeta del banco pila aquí ya estamos terminando la impresión de los billetes para transferirlas al banco el billete del pila por un lado tiene un animal de nuestra fauna local y por el otro tiene a un ambientalista y estos billetes son utilizados en clases de ciencias de la naturaleza de nuestros niños mostrando también historia del municipio y también actividades de edad y administración financiera este proyecto atiende innumerables comunidades tenemos miles de personas que son atendidas directamente reduciendo considerablemente el costo y el peso de la basura y también el destino que se le da aquí nosotros tenemos el relleno sanitario para el cual van los residuos está a 150 kilómetros de la ciudad de Santa María quiere decir que es una iniciativa muy exitosa donde participa la población y participa la comunidad creamos esto con residuos orgánicos con el reciclaje nosotros creamos un proyecto llamado pila azul la pila o el pila azul funciona para el reciclaje el cartón el plástico las botellas por ejemplo aquí tenemos una botella con agua que es parte de ese reciclaje la metodología es la misma si los ciudadanos acumulan el reciclaje van a los puntos de recolección a los centros de acopio donde recibimos esos productos reciclados y que es lo que hace la alcaldía con los reciclados nosotros los donamos directamente a los recicladores o sea invertimos el ciclo el reciclador recibe el ciudadano el ciudadano es el que acumula ese residuo lo entrega limpio y separado a la alcaldía y con eso la alcaldía se lo dona directamente a las cooperativas de recicladores o sea nosotros inyectamos directamente el dinero a los recicladores el ciudadano recibe este pila azul que también está aquí dentro del banco pila pero que es lo que hace el ciudadano el ciudadano compra un tras de cine o sea es una política cultural entonces el ciudadano puede comprar estacionamientos o tarifas de parqueo para en la vía pública o sea es parte de una política de movilidad urbana y también lo es porque el ciudadano puede pagar el pasaje del colectivo el pasaje del autobús del servicio público lo puede pagar con el pila azul entonces a través de los residuos orgánicos que se tratan con el pila verde se compran alimentos y a través del reciclaje hay políticas culturales y políticas de movilidad urbana con ese pila azul estas son nuestras dos experiencias con respecto a los residuos que tenemos acá en nuestro municipio buscando alternativas que marquen una diferencia además de promover la economía local y la circular hola perfecto tiago muchas gracias por su presentación muy interesante bueno nos terminó contando pila verde y pila azul dos en la misma presentación y definitivamente un caso muy interesante de yo entiendo de economía solidaria de educación de costos evitados de reducción de lixo que va a los de basura perdón que va a los rellenos sanitarios se ve como un proceso muy interesante de entender más y seguir ahí le pedimos que nos acompañe unos minutos más para la sesión de preguntas después de la próxima presentación muchas gracias prefecto y para terminar la sección de presentaciones tenemos un segundo caso en este caso de gestión de residuos de la ciudad de México no es cierto que a través de su secretaría de medio ambiente sedema y estrategia ciudad está con una con una estrategia decidida en lo que es economía circular y manejo adecuado de residuos sólidos y nos van a contar su experiencia y en particular también una planta muy interesante la planta de selección de a ver si me resulta Azcapotzalco perdón Estefanía por la mala pronunciación y está con nosotros Estefanía Regada Ramos jefa de la unidad departamental de gestión sustentable de residuos sólidos de la ciudad de México para contarnos este caso tan interesante de Ciudad de México el escenario es tuyo Estefanía muchas gracias buenos días muchas gracias por la invitación y también por la presentación voy a compartir mi pantalla perfecto ahí se ve muchas gracias pues bueno yo voy a hablar sobre este esta gestión de residuos que estamos haciendo en la ciudad de México bajo un enfoque de economía circular y un poquito en específico sobre esta estación de transferencia y planta de selección que si lo pronunciaste bien Alfredo es Azcapotzalco y bueno primero que nada pues un poquito del contexto de la ciudad está compuesta por 16 alcaldías son más de 9 millones de habitantes con 2.28 millones de población flotante esta población que viene y va todos los días a la ciudad para comercio turismo o también para trabajar se estima que en la ciudad se generan 12.404 toneladas de residuos al día esto equivale a un kilogramo por habitante aunque la ciudad está vista como una ciudad y es urbana con grandes edificios etcétera pues en realidad es que el 60% del suelo de la ciudad es suelo de conservación es área verde y pues por eso es que también está enfocado nuestras políticas hacia la conservación de estas áreas en este sentido una de las herramientas de política pública con las que contamos es el programa de gestión integral de residuos que bueno ha tenido varias actualizaciones se implementó desde el 2010 empezando a impulsar el tema de la separación debido al cierre y clausura del último relleno sanitario que nosotros teníamos en la ciudad y a partir de ahí las demás actualizaciones pues han buscado fortalecer tanto el tema de separación como empezar a implementar una mayor tecnología para el aprovechamiento y manejo de los residuos en la última actualización pues está ya más enfocada a herramientas internacionales como es los objetivos de desarrollo sostenible y a otros instrumentos que se tienen en la ciudad como es el plan de acción basura cero el programa de acción climática y la estrategia de biodiversidad en este programa destaca que tiene cuatro componentes que son producción y consumo responsable manejo y aprovechamiento de los residuos cambio climático adaptación innovación y impulso al empleo sabemos que residuos pues es un tema muy amplio y que debe de tener diversos ejes que puedan ayudar a mejorar la gestión integral de este algunos resultados que hemos tenido de este programa pues es que contamos con un comité técnico operativo que reúne a todas las alcaldías a representantes de todas las alcaldías en el cual se busca generar soluciones conjuntas para el manejo o para la problemática de los residuos en la ciudad también se han retirado residuos de barrancas gracias a un programa que se tiene para recuperar las áreas de valor ambiental se tiene también una prohibición en la conversación distribución y uso de plásticos de solo uso que también nos ha permitido reducir la cantidad de residuos que se están generando también se hablaba bueno los ponentes anteriores hablaban de este tema de que es importante la cultura y la educación ambiental pues nosotros hemos también en uno de los ejes hemos capacitado a personas para que ellos a su vez puedan capacitar e informar hacia la ciudadanía pues todo este tema de la problemática y las soluciones para la gestión de los residuos también se informaron a establecimientos sobre esta prohibición de los plásticos de un solo uso y pues también se les dio una capacitación directa que les ayudaba a cómo buscar soluciones para poder comercializar ahora sus productos con esta nueva legislación y a su vez pues también a raíz de la prohibición pues se tuvieron visitas de inspección y vigilancia para multar a todos los establecimientos que no hayan pues cumplido o que no estén cumpliendo con con esta prohibición dentro del programa ambiental y de cambio climático que fue un programa que presentó que se presentó durante esta administración pues se calculó que se contribuyó con una mitigación gracias a estas acciones de 621.239 toneladas de CO2 equivalente y a su vez dentro de este de este programa pues también tenemos dos programas muy importantes que es mercado de truck y reciclatrón que buscan que la ciudadanía tenga opciones para poder entregar sus residuos y poder gestionarlos de manera adecuada se hicieron jornadas de acopio o más de 9000 participantes se han se han acopiado más de 700 toneladas de residuos para reciclaje y pues esto también nos nos contribuye a la mitigación de toneladas de CO2 el programa basura cero que tiene este enfoque de economía circular pues en realidad pues busca poder implementar otras diversas estrategias para disminuir la cantidad de residuos que se están enviando a disposición final si vemos pues se tenía se tienen metas en cada uno de los años en las cuales pues se busca incrementar lo que se está enviando a reciclaje a composta a combustibles a nuevas tecnologías y poder disminuir año con año lo que se está enviando a rellenos sanitarios también en este programa pues se contempló el tema de residuos de la construcción que también es una problemática muy importante en la ciudad y que después estaba viendo que había una alta generación y por eso es que se se contempló una meta para este tipo de residuos en específico este es a grandes rasgos el manejo que se da a los residuos en la ciudad una vez que son entregados al personal de recolección o que son recolectados a través del barrido manual o mecánico que está a cargo de las alcaldías estos son enviados a estaciones de transferencia que están ubicadas en diversos puntos de la ciudad y dependiendo de las características de los tipos de residuos estos pueden ser enviados los residuos orgánicos a plantas de composta y los inorgánicos a plantas de selección y plantas de compactación cabe señalar que como ya mencioné nosotros no tenemos sitios de disposición final entonces estos son enviados a otros sitios de disposición final fuera de la ciudad a otros estados aledaños y pues también esto implica un costo asociado dentro de las otras tecnologías que tenemos tenemos una planta de biodiesel una planta de carbonización hidrotermal un biodigestor también maquinaria para el tratamiento de residuos sólidos urbanos y también se están enviando diversos residuos para combustible derivado de residuos este son imágenes específico de la planta de selección de de vallejo y pues vemos ahí en el color amarillo es la estación de transferencia y en color rojo es la planta de selección ahí pues llegan los residuos y son separados mediante tecnología ya sea imanes o mediante este lectura de este tipo de residuos son separados en diversas fracciones y esto pues nos ayuda a recuperar pues la fracción reciclable de los residuos gracias a a esta planta pues hemos o sea podido recuperar más de 200 mil toneladas de residuos al año de residuos reciclables y pues esto también nos implica ahorros tanto en transporte como en la disposición final de más de 26 millones de pesos gracias a al éxito que ha tenido esta planta para la recuperación de este tipo de residuos pues es que se instaló una nueva planta similar a esta en otra otra zona de la ciudad que se llama San Juan de Aragón y ahí pues tiene el mismo funcionamiento hace ingresa a la estación de transferencia tiene una parte de planta de selección se hace una preselección mediante tecnología y maquinaria de manera mecánica y finalmente como se ve en la imagen de abajo se hace una selección manual hacia el final para poder acopiar la mayor cantidad de residuos posibles esta planta que se instaló en el oriente de la ciudad tiene proyectados ahorros de 67 millones de pesos al año entonces también esto nos implica ahorros en lo que se está enviando a disposición final y bueno todo este enfoque de economía circular como ya se ha mencionado es algo que ha estado en auge en todo el mundo y que se ha estado implementando en los diversos países de acuerdo al contexto de cada uno no podemos decir que se ha implementado o que podemos implementar lo mismo en Europa acá porque pues son diferentes diferentes culturas diferentes formas de manejo diferente inversión etcétera entonces pues en este sentido nosotros hicimos una visión de la economía circular para la ciudad de México y en este buscamos que fuera que se redujera la extracción y recuperación de fuentes naturales es decir con una visión regenerativa pero centrada en las personas que se extiende el tiempo de vida útil de los productos que se detone y multiplique nuevos modelos de negocio que haya sistemas productos servicios es decir este tema de la servitización que se contribuya a disminuir emisiones pero que también promueva empleos verdes con apoyo de innovación tecnológica educación cultura ambiental y que también pues facilite el cumplimiento de los que ya estamos asociados como país además pues esto buscamos que sea una transición segura y socialmente justa en este sentido pues es que también se publicó el año pasado la ley de economía circular de la ciudad de México que tiene una visión integral si bien aquí estamos hablando del tema de residuos nosotros buscamos que pues justo se pueda deslindar de este tema de residuos la ley de economía circular que vean que va más allá si bien está relacionado porque si hacemos un tema de rediseño de productos de recuperación pues entonces estamos evitando la generación de residuos pero no queremos que todos se enfoquen en eso sino también en promoción de empleo verde en regeneración de sistemas y en otros temas que ya mencionaba este esta ley de economía circular pues tuvo el trabajo integral de ocho secretarías de la ciudad de México no solo de secretaria de medio ambiente sino también de secretaria de desarrollo económico secretaria del trabajo inclusive secretaria de turismo y pues esta establece principios de integralidad jerarquización es decir que no se opte principalmente por el reciclaje sino que se opte primero por disminuir el consumo luego el reuso reparación y finalmente el reciclaje o la valorización energética y además pues también tiene enfoques de diseño temporales que buscamos que sean los productos intemporales cíclicos y que permitan la reparación el aprovechamiento etcétera como su nombre lo dice reglamenta esta ley el programa economía circular que ya establece acciones muy específicas que deben de hacer los diferentes secretarías del gobierno para poder transitar hacia este nuevo modelo hay una evaluación de circularidad que nos va a permitir que las empresas puedan ver en dónde están posicionadas y cómo van a ir avanzando hacia este tema de economía circular y además está asociado pues diversos incentivos económicos si es que estas empresas cumplen con cierto grado de circularidad y finalmente en el tema de cultura pues tenemos el sistema de información de economía circular que va a ser un sistema que va a permitir tanto dar el conocimiento a la ciudadanía de qué es economía circular como a las empresas y además pues también de cómo está la ciudad posicionada y qué es lo que se está haciendo para poder avanzar en el tema y sería todo muchas gracias muchas gracias Estefanía por la excelente presentación es muy interesante el caso de Ciudad de México yo creo bueno en el por lo menos hablando un poquito desde la perspectiva del banco nosotros siempre tenemos estas consultas de nuestros colegas en los países o los ministerios o las instituciones hay ejemplos en Latinoamérica o hay ejemplos que visitar y hace algunos años atrás había bastante poco algunos regiones sanitarios que funcionaban bien y una que otra instalación eso ha ido revirtiéndose en los últimos años y bueno los casos de Ciudad de México son muy interesantes son en buen sentido visitables obviamente no no te comprometo nada pero están aquí más cerca no hay que ir y nada obviamente ni contra Europa ni otros países más desarrollados sino que también es bueno ver esquemas funcionando en Latinoamérica con las adaptaciones y las calibraciones necesarias y en ese sentido la experiencia de Ciudad de México es realmente muy interesante muchas gracias Estefanía con eso terminamos la segunda parte del webinar que era la de las presentaciones agradezco nuevamente a al prefecto Tiago y a Estefanía por las brillantes presentaciones y vamos a la última parte que nos quedan aproximadamente unos veinte y dieciocho minutos para algunas preguntas ahí invito a a a a a a y a y a Tiago si nos pueden acompañar en pantalla para hacerle algunas preguntas voy a hacer un intentar hacer un resumen de con el apoyo de las colegas de de las preguntas que han aparecido en 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 el chat algunas se han tratado de responder y seguimos respondiendo directamente que voy a partir por mí perdón aparte una pregunta para para abrir directamente que es eh preguntas sobre sobre impactos o o o o situaciones de corto plazo o sea a veces eh lo bueno de de todo lo que está pasando en residuos sólidos desde el punto de vista de economía circular estrategia es el elemento de planificación y un elemento que antes no se abordaba tanto que es el el medio en el medio y largo plazo ¿no? ver hacia adelante a veces el ver hacia adelante nos nos hace olvidarnos ver lo que pasa en el presente entonces hay una pregunta que que es bastante directa diciendo el VIT o instituciones como como ustedes eh ven el tema de de cierre botadero de basurales de de situaciones directas en el día de hoy y la respuesta es sí obviamente tú cierras basurales tú cierras botaderos obviamente en función de situaciones que son a veces problemas ambientales emergencias emergencias de algún tipo problemas sanitarios y en el sentido también prioriza y establece una solución razonable pero obviamente siempre en el contexto de que ese cierre tiene que estar acompañado en la medida de lo posible de de soluciones lo más sostenibles posible no cerrar un basural para abrir otro no cerrar un basural y no tener nuevos destinos en ese sentido obviamente la la aproximación es lo más integral posible obviamente considerando los caveats y las situaciones de de cada caso en ese sentido eh ahí eso era una pregunta directa para 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 el ritmo me gusta quería contestarla eh Eva eh son algunas preguntas más simples otras son a veces un poco en el ámbito de la de una visión más amplia un colega pregunta eh bueno nos agradece por la presentación y dice nuestras economías latinoamericanas están probablemente tratando de dar solución a otro tipo de problemáticas también que son la inestabilidad política la salud pública la educación la inflación que también se pueden considerar igual de relevantes o básicas eh en ese sentido la pregunta es ¿cómo darle prioridad al tema de gestión de residuos dentro de este gran paquete? Es una buena pregunta porque eh en mi experiencia cuando tratamos de gestión de residuos muchas veces también municipios pero también gobiernos nacionales ¿no? eh es ya se nota se complica el asunto ¿no? no es algo que se puede solucionar muy fácil que comparando con construir carreteras o algo eh gestión de residuos es complejo y además saben que tienen que invertirlo y el asunto es que ellos ven que es un gasto enorme pero ¿por qué es un gasto enorme? porque han trabajado mucho en eso de disposición final y cómo tratarlo realmente realmente los residuos la mayoría de los residuos deberían ¿no? son generados muchas veces por el sector privado entonces es muy importante que también ¿no? al lado de las de las medidas que he mencionado también con los municipios que realmente empezamos a nivel de nacional pero también en el marco del proyecto estamos trabajando en una solución regional también para la responsabilidad extendida del productor porque eso a largo plazo realmente deberían hacerse también responsables de los residuos y no deberían ser los municipios gestionando realmente materiales que no son bueno claro dicen de los ciudadanos pero realmente son generados por las mismas industrias entonces ahí regresamos nuevamente al punto que deberíamos mirar quienes lo pueden manejar y en muchos países y a eso vamos también en América Latina de que realmente un operador manejado y contribuido por los por el sector privado realmente se encarga de los recibibles y para vender el concepto y también dar enfoque economía circular genera trabajo y también eso en particular la reutilización y ciertos materiales es realmente para los municipios es más atractivo porque pueden asegurar más trabajos que en muchos sectores que son más mecanizados digamos y lo tenemos bien presente que siempre es un reto a la cantidad de asuntos que tenemos pero creo que el aspecto de la economía es el más relevante muy de acuerdo hay simplemente dos sentados de mi parte en el banco obviamente la variable política o la competencia en la toma de decisiones siempre es un aspecto relevante y la agrega de repente una cuota de realismo no siempre es lo que uno quisiera escuchar de prioridad y qué soluciones hacer primero en mis años en el banco más de algún proyecto se ha literalmente bajado en términos de que también los impactos de esos proyectos de residuos a veces son de muy largo plazo y los réditos los comunicacionales que son también genuinos y justos que alguien los busque a veces no existen porque en realidad es un trabajo que da sus frutos bastante más adelante no es un patrimonio de residuos pero es un tema que sí efectivamente está en la ecuación y a veces es un elemento relevante para los que trabajamos en esto en términos de cómo convencer las autoridades Estefanía en el caso de aquí nos pregunta respecto al tema de las tarifas nos dicen en el caso de un caso colombiano en el caso de un país dicen las administraciones municipales no conocen en detalle cuánto es el costo de la gestión de los residuos y esto no permite entonces entender cuál debe ser la tarifa o las oportunidades de gestión asociadas a esta administración financiera la pregunta entonces un poco cómo lo hicieron ustedes con el marco normativo cómo trabajaron con el tema de costos tuvieron que hacer alguna reforma y ahorros primero imagino tuvieron que entender bien cuánto estaban gastando cuánto costaban las cosas y si hubo que hacer algún tipo de modificación o algún arreglo para garantizar o promover la sostenibilidad del modelo que nos presentaste pues creo que tenemos un poquito de ventajas en ciertos puntos porque desde el año 2006 contamos con un inventario de residuos sólidos que nos permite conocer cuánto se está generando todos los días y así pues podemos medir cuánto se está generando cuánto se está enviando a estación de transferencia cuánto se está enviando a disposición final etcétera y pues a su vez pues estos estos residuos que se envían a disposición final pues a nosotros nos cuesta esta entrada de los residuos pues es algo que se tiene bien monitoreado por parte de la Secretaría de Obras y Servicios y además pues la parte de manejo de los residuos está a cargo tanto de las alcaldías como de esta secretaría entonces no hay terceras personas que tengan o sea si hay como empresas subcontratadas pero en realidad toda la coordinación del manejo lo hacen estas secretarías y es por eso que pues hay mayor facilidad de coordinación y de que se puedan establecer pues diversas estrategias para pues infraestructura para pues tener bien monitoreado cuánto está ingresando cuánto está saliendo y cuánto se está viendo a disposición final excelente perfecto parto con esta afinidad después regreso a Eva el prefecto Tiago aparentemente tuvo un problema en la conexión estamos esperando a ver si regresa y si no nos entretenemos con Eva y Estefanía que está muy muy entretenida la discusión Eva esta es una pregunta que perdonen los del público que me la quiero hacer yo hablaste de combustible alternativo combustible para cementera nos puedes elaborar un poco más que cómo está trabajando ese modelo digamos qué fracción y si ustedes pagan por o les pagan por o cómo cómo funciona la relación con la industria cementera ahí bueno ay perdón si era para mí o para Eva no 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 nosotros no trabajamos con la cementería era para Estefanía perdón en realidad por ejemplo estas plantas de selección se construyeron en coordinación con una empresa cementera mexicana que es CEMEX y pues se hace un convenio con ellos para ver cómo o sea qué va a poner cada parte una parte la puso para la instalación la empresa cementera y otra la cubrió el gobierno de la ciudad que es la parte como del terreno nuestros encargados de los permisos etcétera y al momento ya del funcionamiento hay la parte de residuos reciclables corresponde al gobierno de la ciudad nosotros aprovechamos esos residuos y los podemos vender y la parte de combustibles derivados de residuos le corresponde a la empresa cementera o sea nosotros no nos pagan por eso porque ellos están en cargo también del funcionamiento de la planta y eso es como parte de los beneficios que tienen el hacerse de este tipo de residuos la fracción que está utilizándose es la de los inorgánicos no aprovechables ya los lo que ya no sé lo que está muy contaminado de la planta de selección lo que ya no se pudo separar es lo que se envía a través de estas plantas hacia las plantas sementeras perfecto muchas gracias Eva ahora sí perdona la confusión antes obviamente lo que mencionaste anteriormente y el plan que están trabajando entiendo que se focalizan iniciativas de reducción reciclaje reemplazo de materiales etcétera en una gestión de propiedad de residuos y me imagino en el caso de los plásticos aquí hacen una pregunta que es bien interesante yo soy más viejo entonces para mí esta yo la veo desde un punto de vista de que las respuestas sí son necesarias pero ¿qué visión tienen ustedes respecto a a la existencia de rellenos sanitarios un poco en el esquema presente y lo que se proyecta es a futuro ¿cómo ven esa componente del sistema? Bueno digamos en mi proyecto en particular no miramos la disposición final porque también como trabajamos un poco en la línea de la Unión Europea y el gobierno alemán la idea es realmente disminuir la disposición final y en Europa han bajado mucho han trabajado mucho en la prevención también en otros asuntos que bueno de la hasta sí energías en eso el proyecto no se dirige porque la idea es realmente no generarlo y esa es la acción aprendida que también tenemos de Europa realmente reducir los gastos a base por eso creo que ahí Estefania o nuestro colega de Brasil puede mencionar más perfecto perfecto una otra pregunta para Eva que creo que voy a hacer una pregunta cada una y después una final de cierre en la alguien pregunta que en las últimas siguen llegando consultas en el chat vamos a tratar de responder algunas también por interno y hay algunos links por favor vean en la parte de answer Eva respecto al tema de separación en origen ¿qué importancia le dan a ustedes a los esquemas de separación en origen? ¿qué dificultades ven que existe en Latinoamérica para su implementación? etcétera es un tema que se discute hace muchos años pero la implementación no siempre ha sido autoxicosa en algunos países derivados en algunas ciudades a veces incluso problemas de competencia de sociedad etcétera entonces me gustaría saber la visión que tienen ustedes y la experiencia que tienen respecto a separación en origen de residuos la separación de origen es importante para disminuir la contaminación de los residuos también puede ser a veces también por líquidos por ejemplo por ejemplo papel si hablamos de diferentes partes papel metales plásticos empaques pero primero es muy importante y creo que eso es lo más importante que los municipios pueden hacer tratar y mirar cómo pueden separar los residuos orgánicos porque en muchas de las ciudades son aún más de 50% o también en gobiernos locales que son un poco más rurales el porcentaje es bastante alto entonces solamente para quitar eso pueden disminuir los gastos de la recolección pero también pueden disminuir después disposición final también los retos que tienen por ejemplo en muchas ciudades los incendios en los vertederos eso viene por los gases de metano y realmente son los residuos orgánicos y si los esperamos desde el principio nos puede facilitar mucho también se puede promocionar realmente no gastar mucho en muchos de alimentos o de mercados que pueden separar en esos sentidos ahí también se puede hacer mucho con un con pocos esfuerzos digo también pero el tema es complejo en particular por temperaturas altas por ejemplo en lluvias hay que considerarlo pero también compostaje eso es algo pueden promover compostaje en la casa por otros aspectos separar papel porque muchas veces por líquidos por contaminaciones también la calidad de los reciclables son altos y el plástico es complejo porque hay tantos diferentes tipos de plástico en el proyecto nosotros nos enfocamos al plástico y ahí realmente también si podemos recolectarlo aún muy temprano podemos tener una mejor calidad y si plásticos llegan al mar la calidad por agua salina es muy baja entonces no podemos reciclarlo a un material que pensamos y muchos piensan bueno ahí vamos a hacer limpieza o sacamos los residuos del mar eso es muy difícil ahí se puede utilizar por ejemplo por asfalto o algo pero también dentro del marco de la economía circular es recomendable de por ejemplo mirar por sistemas como un sistema de depósito también en muchas gobiernos en Europa también se decidieron sé que está en discusión también para varios países en América Latina pero claro que eso también bueno hay el requisito también mirar un poco por la responsabilidad extendida del productor primero para para tener una base realmente y el reglamento legal que es muy importante perfecto muchas gracias Stefania la última pregunta y después hacemos un cierre entre los dos para terminar muy breve muy simple bueno no simple simple la pregunta pero me imagino que con complejidades la implementación de estas soluciones cómo abordaron o tuvieron algún tipo de problema o alguna decisión estrategia que tomar con los recicladores de base los recicladores informales bueno es que hablé como de muchas estrategias pero me voy a enfocar un poquito más en el tema de las plantas de selección en ese lo que se habló con los con el tema de los bueno los trabajadores como ya mencioné pues son parte de la empresa de CEMEX son subcontratados en realidad se busca contratar a las personas que ya están trabajando como recicladores informales se les invita a formar parte de la planta de selección inclusive en la parte de la planta de selección de San Juan de Aragón que es la más nueva que se tiene en la Ciudad de México pues también hay una parte de la planta que que recuperó o vamos a decir que contrató a los trabajadores informales que ya estaban en la planta de selección existente y ahora están trabajando en esta nueva planta de selección ya con pues un seguro con prestaciones con equipo de protección personal y pues eso también ayuda a poder darle mejor calidad de vida a estos y pues también ya tienen un horario fijo y un sueldo que también pues eso pues es lo que parte de lo que buscamos con estas estrategias Perfecto Muchísimas gracias a las dos y una última pregunta abierta un minuto para cada una para responder si un alcalde o una alcaldesa como mensaje le preguntara ¿dónde empiezo a fomentar la circularidad de la ciudad? ¿Cuál es el mensaje que le podrían dar como una idea de partida? ¿Por dónde parto? Estefania lleva lo que quieran comentar Perdona no lo escuché bien Ya repito fue todo emocional mi si un alcalde o una alcaldesa te pregunta ¿por dónde empiezo a fomentar una política de economía circular en una ciudad? ¿Por dónde como gobierno municipal? ¿Por dónde parto? Un mensaje de 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 partida y lo mismo para este de partida muy bien muy bien bueno primero por el liderazgo ¿no? Eso eso es muy importante y ser un modelo para seguir es es importante porque también son presente en el público y y pueden generar muchos pueden crear mucha inspiración y muchos cambios Excelente Estefania Sí coincido con Eva que necesitan tener una una figura de liderazgo que permita que pues todo se enfoque hacia este tema de economía circular que no no se desvíe de esto sino que tenga realmente las capacidades técnicas para poder pues ajustar todas estas estrategias a este enfoque y yo sinceramente no diría que partiría como de un solo lado sino más bien hay que empezar como con diversos puntos empezar a implementar en la ciudadanía un consumo responsable a través de capacitación también hablar con las empresas y pues también con los mismos funcionarios públicos empezarles a enseñar sobre este tema de economía circular porque hay muchas acciones que se hacen desde el gobierno que se que cuentan con atribuciones pero realmente no saben que tienen este enfoque de economía circular entonces yo no diría que hay un punto de partida sino más bien que hay que hay varios y que se puede ir teniendo incidencia en cada uno es un pequeño un pequeño big bang de economía circular bueno muchas gracias Eva muchas gracias Estefanía por su por acompañarnos en esta sección también le damos las gracias a Bart y a Tiago que estuvieron antes con nosotros y con esto damos por cerrado la parte de las presentaciones de las preguntas y para el cierre los dejo con María Camila y por favor quédense con nosotros al final un par de minutos para una pequeña encuesta y yo me despido muchas gracias Muchísimas gracias gracias Alfredo quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado hoy en especial a los presentadores a las personas que nos contaron sus casos en la primera sección también creo que han sido unas muy buenas en las ciudades y nosotros nos quedamos con muy buenos insumos de la conversación de hoy gracias Alfredo por moderar gracias al alcalde al prefecto Tiago Gorski a Estefanía a Bart y a Eva por compartir con nosotros todas estas valiosas perspectivas y experiencias en la gestión de los residuos sólidos urbanos es fundamental conocer las estrategias y los enfoques innovadores que nos permiten enfrentar estos desafíos en nuestras ciudades de poder contar con experiencias concretas como las que se han presentado hoy que nos muestran que es posible avanzar hacia ciudades más limpias y sostenibles con un enfoque claro en la economía circular y en la participación comunitaria espero que las lecciones y las experiencias que hoy nos han compartido nuestros panelistas hayan sido de utilidad para nuestras ciudades y que contribuyan a promover la cooperación y la implementación de soluciones efectivas para la gestión de los residuos en las ciudades de América Latina y el Caribe antes de cerrar quisiera pedirles invitarlos a que respondieran la encuesta escaneando este código de QR que estamos compartiendo en la pantalla y que también estamos compartiendo en el chat para pedirles que por favor nos ayuden a contestar esta encuesta para que podamos mejorar y tener cada vez contenidos que sean de mayor utilidad y calidad para ustedes así que les pido por favor que puedan escanear este código y nos puedan contestar la encuesta sobre la sesión de hoy por favor bueno mientras van llenando la encuesta yo me despido agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañados hoy en esta serie de webinars esperamos que se puedan unir la próxima semana los esperamos el próximo miércoles 11 para que conversemos sobre la calidad del aire y aprendamos cómo podemos mejorar la calidad del aire urbano así que muchísimas gracias y muy buena semana para todos vamos a ver vamos a ver